¿Cómo? Para toda mi gente del Callao y mi gente del Boy, manos pa' arriba a los rosados, sin pum De mi son fácil, no que chévere, pero que se me callao Chalacos y chalacas, siempre pa'lante como el sin bien elegante De mi son fácil, no que chévere, pero que se me callao Se cansó de esperando y se durmió al filo de las tres Tenía frente a ella, aquel sillón vacío Era probablemente, la primera vez, se fue apagando el fuego Otra vez, vas a usar esas lágrimas de coco de heló Lo siento, pero no funcionan conmigo Se acabó, se acabó, esta vez no tiene la razón Y de frente te lo digo, que no te quiero ni siquiera como amigo La situación está pidiendo un respiro Terminó, terminó, ya no estoy a tu disposición Me costó bastante, pero yo entendí De qué saber estar soltera y feliz Que la vida es muy corta pa' sufrir Te quiero, pero bien lejos de aquí